Con la alegría nuestra noy canteamote, aleluya, aleluya. Con la lluvia tu amor noy canteamote, aleluya, aleluya. Con la lluvia tu amor noy canteamote, aleluya, aleluya. Con la lluvia tu amor noy canteamote, aleluya, aleluya. Con la lluvia tu amor noy canteamote, aleluya, aleluya, aleluya. Con la lluvia tu amor noy canteamote, aleluya, aleluya, aleluya. Con la lluvia tu amor noy canteamote, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gracias por ver el video!